Hola a todos, buenos días. Como veis, hoy nos encontramos en la fábrica de Vitobés. Voy a enseñaros lo que es todo el envasado, todo el proceso por el cual se fabrican los suplementos y, bueno, en definitiva, como ya sabéis, mostraros todo lo que os interesa. Así que, bueno, espero que os guste y vamos a por ello. Bueno, ahora mismo nos encontramos en el almacén. Como veis, aquí voy a enseñaros un poquito todo lo que es las creatinas que utilizan, los sueros para la proteína de leche, aminoácidos y un poquito todo. Acompáñadme por aquí que voy a enseñaros un detalle que estoy seguro que a más de uno y a más de dos os va a encantar. Veis que siempre os hablo mucho en los vídeos de la materia prima de Arla. Mirad, veis, este es el suero de leche que utilizan como materia prima para las proteínas. Y ahora os lo voy a enseñar tal y como viene el suero antes de mezclarse. Mirad, aquí veis el suero tal cual, este saco que está abierto, es la proteína de suero de leche tal cual, antes de mezclarse. Veis esta textura de la que os hablaba tantas veces. Ese es el suero tal cual, antes de mezclarse ni nada, y mucho menos antes de envasarse. También ya quiero aprovechar de la creatina monohidrato CreaPure, que conocéis muchos, para que veáis cómo viene. Estas son las cajas, ya vais a ver más pales aquí a continuación, como tienen. Y así es como viene la creatina tal cual, creatina monohidrato. De aquí ya directamente se envasa y listo, nada más. No contiene mezcla ni nada. De ahí que tengáis mucho cuidado cuando siempre os digo que elijáis unas marcas fiables, porque a la hora del envasado, además, puede ponernos el logotipo CreaPure, pero llevar más mezclas, que no nos dicen. Ya se aprovechan y lo ponen, que la venden como tal. Aquí no hay trampa ni cartón. La creatina tal cual envasada. Y bueno, ahora seguidme por aquí, voy a enseñaros un poquito el resto de aminoácidos y demás, para que os hagáis un poquito la idea. De Ajinomoto, también os he hablado en otras ocasiones. Como veis, son todos los que utilizan. Aquí los tienen cada uno, bueno, pues listos para envasar y demás. Como la arginina, por ejemplo, que ya os hablé en otro vídeo hace bien poquito tiempo. Mirad. Ajinomoto, esta es la materia prima que utilizan. Así es como viene, igual que la creatina, como os la he enseñado. Y directamente ya la envasan, la encapsulan y listo. Bueno, ahora vamos a ver el resto del almacén. Acompáñadme por aquí. Como veis, es inmenso esto. Bueno, y tú ves, es una marca de nombre y como tal, pues en la fábrica, ¿no? Mirad. Este es el suero de leche que utilizan para hidro. También de Arla. Viene exactamente igual. Los sacos son idénticos. Mirad, ahora nos encontramos en la zona de mezclado, en la mezcladora donde se mezcla la proteína con los sabores y demás. Acompáñadme. Mirad. ¿Veis la textura? Como no cambia. Sigue teniendo esa textura el suero de leche con la mezcla del sabor X o con la mezcla que quieran meterle. ¿Veis? Aquí es como se mezcla. Y ya de aquí va al siguiente paso que es el envasado que veréis después. Bueno, vamos a continuar enseñándoos el resto de la producción. Bueno, como veis arriba es donde se hacía la mezcla y luego baja por el sinfín y viene hasta aquí. Y aquí ya es donde se envasa. Ahí, como veis, todo el proceso de elaboración revisan el pesaje y el sellado del producto. Este quizás no suene de aquí porque este es un producto que se comercializa de Vito B solo únicamente en Argelia. Por eso quizás algo no suene de aquí. Aquí os voy a enseñar el embresado de las cápsulas. Mirad. Acompáñadme. Aquí os voy a enseñar el resto del proceso. Igual que allí se metían las cápsulas en los blister. Aquí, como veis, en los formatos de bote cuando me vienen a granel, como la elerginina o tantos otros, GH support, todas estas. Mirad. Por aquí caen las cápsulas. Y aquí le va metiendo la cantidad a cada uno de ellos. Ahí, como veis, el resto del envasado. Bueno, aquí os voy a enseñar el proceso de envasado de la avena, que tanto os gusta. Mirad. Acompáñadme. La que ya os he hablado en otros vídeos de Arivenasa. Mirad. Ahí viene la mezcladora, en las mezclas y aquí el envasado con cada uno de los sabores. Bueno, como habéis visto, abajo donde está la mezcladora y donde se envasa y demás, por aquí es donde se arroja la avena. Mirad. Esta es la materia prima de la que os he hablado en otros vídeos de Arivenasa. Es a la que le compran la avena, la harina de avena. Ya aquí se le da el sabor, se mete aquí, se mezcla y por ese tubo va a donde hemos estado antes, ya de ahí al envase final. Bueno, aquí voy a enseñaros ya, como veis, el final, lo que es el almacenado, como lo tienen todo colocado. Y ya cuando hacemos los pedidos directamente a mí, en este caso, me llegan a la tienda. Y bueno, ya como veis, lo tienen todo muy actualizado, muy bien organizado. Y ya sabiendo esto, a partir de ahora, les voy a exigir más. Mirad, acompañadme. Aquí tienen las harinas, que bueno, ya las habéis visto mil veces. Por aquí los Monster Gainer. Aquí el resto. Mirad que os enseño por aquí. El resto de los Gainer y demás. Bueno, a ver qué más puedo enseñaros por aquí. Están las avenas de un kilo. Las neutras. Y bueno, por aquí el resto del almacén. Mirad, este no os lo he presentado todavía en el canal, que ya os lo presentaré. Por cierto, es uno de los que más me gustan también. La ciclodestrina. Es uno de los productos estrella también que tiene Vitobés. Y luego, bueno, las hidro, que ya conocéis. Y como no podía faltar, los jefes, mi amor platónico, ya sabéis, que tanto me gustan. Bueno, esto es un poquito todo, como podéis ver. Lo que es todo el almacén. Y bueno, poco más ya que comentaros. Espero que os haya gustado, que hayáis podido ver cómo es la elaboración de todos los productos. Que los suplementos no vienen de Marte. Que es todo, como siempre os digo, materias primas de primera calidad. Y Vitobés es una apuesta segura. Bueno, pues hasta aquí la visita a la fábrica de Vitobés. Espero que os haya gustado y sobre todo que haya solventado muchas dudas que me transmitís a diario. De bueno, en fin, la proteína de dónde viene. Que cómo se envasa. Que si será peligroso o no será peligroso. Bueno, todas estas dudas espero que os hayan quedado solventadas. Sobre todo el tema de las materias primas que quería que vieseis. Y realmente qué es lo que utilizan en esta marca. Así que bueno, chicos y chicas. Como siempre os digo, gracias a todos y a todas por seguirme. Y nada, vamos a seguir trabajando. Hasta la próxima. Cuidaros. Buenas noches. Buen lo mismo. Buen. Bien.